La unidad de cuidados paliativos, que hace una labor admirable, con poco personal, pero con un gran deseo de ayudar al enfermo en su fase más complicada, está atendiendo a más de seis personas por semana. Estas atenciones son en sus casas, situación que es muy positiva según los expertos. El equipo médico, junto con enfermería y un chofer, que es lo que nos da la institución, salimos en el carro de visita domiciliar prácticamente todos los cuatro días a la semana. Esos días se visitan aproximadamente de seis a siete pacientes, dependiendo de la condición de cada uno, y los visitamos acorde a la necesidad de los mismos. Entonces, ahorita tenemos el programa de pacientes, inclusive, que los visitamos cada semana, regularmente, para manejo de los síntomas, del dolor, de las náuseas, muchas cosas. Entonces, realmente, el que podamos disponer de un vehículo, eso nos ha ayudado a nosotros a brindar a esa población tan vulnerable calidad de vida. Las clínicas del dolor trabajan bajo el apoyo de fundaciones, porque la caja solo pone el recurso humano. El arresto es mediante organizaciones que se convierten en bastiones importantes, para que éstas puedan realizar su enorme labor. La institución como tal tiene un convenio con las fundaciones, que esto es a nivel nacional, se ha implementado, ¿verdad? Tenemos alrededor del país hay aproximadamente 90 clínicas del dolor, y la institución lo que presta o lo que dispone es el recurso humano, que es actualmente en la zona, por lo menos en el hospital Escalante Atradilla, somos dos médicos. Yo como especialista y un médico general, también tenemos el doctor Castro, dos enfermeros y un cuarto de tiempo de psicología eventualmente. Un aspecto muy valioso, según la doctora, es la parte psicológica, pues este punto es uno de los que más se golpea cuando se enfrenta a una situación de enfermedad grave y estado terminal. De colaborarnos con una psicóloga, nos ha ayudado a manejar el dolor de esos pacientes, que realmente lo valoramos como un todo, es un dolor total. No solo vemos la parte física del paciente al manejar esos síntomas que se generan en el final, digamos así, en la etapa de terminalidad, y en el tratamiento como tal, los pacientes con cáncer que están sometidos a quimioterapia, radioterapia y otros tratamientos, tienen síntomas que se van produciendo no solo por el tratamiento, sino por la enfermedad como tal. Muchos de los casos que se atienden son pacientes con limitaciones económicas, por lo que el trabajo de las clínicas es aún más valioso. Si no también son pacientes que económicamente viven en condición de pobreza extrema, verdad, psicológicamente, ¿qué pasa cuando es un padre de familia el sustento de ese hogar también y él es el que se enferma? ¿Qué pasa con esa familia? Toda esa parte económica, entonces es por eso los cuidados paliativos engloban toda esa parte, digamos, en la parte física, la parte social, la parte psicológica y la parte incluso espiritual. Entonces, realmente eso es lo que brindamos, calidad de vida a, en este caso, a la población adulta mayor. Un trabajo duro, de mucha inversión, pero que todos deberían apoyar para darle alivio a tantas personas que luchan contra graves padecimientos.